Ah caray, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Se lo va a comer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se tragó una izaga, güey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Es Slayers. Bienvenidos al canal una vez más con otro vedito de Dauntless. La verdad es que tenía ganas o me hubiera gustado hacer este video más temprano, pero pues la chamba es la chamba. No pude hacer nada hasta pues esta hora, así que pues bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser comprar el pase de cacería. Igual y damos un vistazo a la provisión, un vistazo muy rápido, seguramente ustedes ya la vieron, a la provisión de recompensas. Y pues vámonos a la nueva isla, ¿no? Hay que desbloquear la nueva isla de cacería, el nuevo campo de cacería. Y hay que ir allá, ¿no? Hay que ir allá para matar un montón de Vigimods Ancestrales y Primordiales para poder desbloquear al Cronobore. La verdad es que a mí me parece de entrada un acierto muy grande que hayan hecho una isla especializada en Vigimods Ancestrales y Primordiales. Porque se requieren muchos puntos para desbloquear al máximo el golpe perfecto y el zángano. Así que, pues bueno, si tú quieres farmearlos, pues qué mejor que ir a la nueva isla. Son bastantes cosas que hacer, gente, así que sin más dilación, vamos a comenzar. Primero, lo primero, gente, vamos a entrar a la tienda y vamos a poner el código de creador Tío Vig. Espero que ustedes también lo hagan, bandita. Espero de verdad que ustedes también me apoyen colocando el código de creador Tío Vig aquí en el Bookless. Cuando vayan a comprar su pase, su pase o alguna de las ofertas de platino, que la verdad es que esperaba que ya hubiera armas o alguna novedad. Pero creo que lo único nuevo es este y que aparte está caro, ¿no? Pero bueno, si ustedes se van a comprar esto o cualquier otra cosa en el juego, algún día, juro que algún día me compraré al cabalier carmesí y haré un video mostrándolo. Mientras ese día llega, gente, y ustedes se compran cualquier cosa, pues no se olviden de hacerlo con mi código de creador Tío Vig. Una vez colocado el código, pues vamos a venir acá al pase, al pase de cacería y vamos a comprarlo. De entrada, me fascina que puedas abrir estas salas de inmediato. O sea, está increíble, está muy muy bien. La verdad es que ya le di un vistazo y me imagino que ustedes también. Salvo la mejor opinión de ustedes, creo que estos han sido de los estéticos más bonitos que han puesto en el juego. De verdad, todo me encanta. La bengala es buenísima, las armaduras son buenísimas, los estandartes, el farolito incluso también me gusta bastante. Hay muchas cosas que también no son tan útiles. O bueno, si ya estás muy avanzado, ya no sirven de nada. Estos 5000 RAM seguramente no los usé nunca. Pero está increíble, la verdad es que, vean esto, o sea, está muy 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 bonito. O al menos a mí me gusta mucho. Así que pues para comenzar, gente, vamos a comprarlo. 665 de platino, apoyamos código de creador Tío Vig y vamos a comprar. Una vez comprado, pues aprovechando que andamos por acá, vamos a echar un vistazo a la provisión de recompensas. Porque neta que esta temporada, no sé cómo la voy a hacer para juntar tantas monedas. Porque esto también se me hace hermoso, no manches. O sea, estas skins también me gustan bastante. Me gustan muchos más que las de la temporada pasada, la verdad. Y que bueno, dicho sea de paso, todavía están disponibles, ¿no? Así que la verdad es que me agradan bastante. Las armas también me agradan bastante. Incluso, vean, las armas de la temporada pasada ni siquiera las compré. Le he dado prioridad a otras cosas. Nos pusieron un planeador, Dios mío, un planeador. No lo puedo creer. Se la rifaron. Bueno, a lo mejor yo estoy muy enamorado de Dauntless y exagero. Aquí también hay cosas que no tengo. Pero a mí me encanta. Me gusta mucho, mucho, mucho todo lo que metieron. Muchas cosas no las tenía. Y pues a ver cómo le hago para juntar tantos puntos, tantas moneditas. Siguiente punto en el itinerario, gente. Pues vamos a por el Chrono Board. Para ello, pues hay que comprar primero la isla. Si por alguna razón tú entraste a jugar y dijiste a chingap, no encuentro el Chrono Board por ningún lado. ¿Por qué no me sale en los campos de cacería? ¿Está bugueado? Pues no, no es que esté bugueado. Hay que venir primero a comprar la isla nueva en la senda del Slayer. Dicha isla está por aquí, aquí mérito, en el nodo número 11 en Testamento de Habilidad. Ya teníamos obviamente previo un par de islitas. Y ahora pues aquí se suma la brecha de la paradoja o algo así se llama. No sé por qué este nombre me aparece en inglés. Pero bueno, ahí está de Paradox Breaks. Entonces vamos a comprarlo. Cuesta 4000 Rams. Tengo 919 mil, así que yo creo que si me alcanza. Vamos a desbloquearla. Ahí está. Y pues si ya la desbloqueamos de entrada, completamos creo que una misión, ¿no? Con Arkandru, porque Arkandru no se había dejado la misión de desbloquearla. Así que de entrada ya lo hicimos y nos da una cronopiedra. Ahora nos pone una segunda misión de recolectar 10 cronopiedras. Las cronopiedras, si estoy en lo correcto, se desbloquean matando a los Vigimots en esa isla, ¿no? Así que, pues bueno, a ver, primero vamos a ver qué quiere Moira. Porque se me acaba de desbloquear, curiosamente. He oído que ahora puedes ir a la falla de la paradoja. Si me dejas que trabaje en ese conjunto de Vigimots, podré darte acceso al pase de evento de Cronoslayer. Ah, bueno, sí, eso es importante porque recuerden que el cronoboro, a diferencia de los otros Vigimots legendarios, pues no es un jefe de escalada. Está en una isla. Todos los jefes de escalada, cuando tú llevas su escalada a nivel 25, te dan su skin de armadura para que te la pongas con lo que tú quieras, ¿no? Con el cronoboro, la manera de desbloquear este skin permanente, pues es con este pase del Cronoslayer. Así que, pues para ello, primero, por lo que veo, vamos a tener que crear toda la armadura del cronoboro. Así que, bueno, vamos a ver qué tanto nos tardamos. Ojalá que no nos pida, pues, demasiadas cosas. Obviamente no tengo ningún material porque no he matado ninguno. Pero bueno, pues vamos ahora sí a la isla a empezar la cacería. Muy bien, gente, pues ya empecé a recorrer la isla del cronoboro. Me acabo de reventar un rezaquiri. La verdad, todavía no sé cuántas piedras necesito juntar para desbloquear al cronoboro. Pero bueno, apenas tengo dos, así que vamos a seguir cazando un poquitín. A ver cuánto nos tardamos en habilitarlo. Me imagino que habrá alguna notificación o algo, ¿no? Para avisarnos que ya podemos enfrentarlo. Y pues también les platico brevemente de la build que traigo. Es una build que ya subí al canal. Es la de hojas encadenadas de la Garus con unión del Koshai y rompepartes. Me traje una build de farmeo. ¿Por qué? Pues evidentemente creo que es bastante obvio. Pero bueno, lo voy a decir de todos modos. Me traje una build de farmeo porque pues nunca me he enfrentado al cronoboro. Así que pues entre más pronto le pueda partir sus cositas, pues mejor, ¿no? Así que pues espero, espero que sea efectiva para farmear rápidamente al cronoboro. ¡Me muere, perru! ¡Ay, qué obediente! ¡Qué obediente, qué obediente! Ahí está, nos dan una cronopiedra. Y pues aparte los fragmentos de tiempos futuros y eso que ya sabíamos, ¿no? Así que con esto ya tengo tres, ¿no? Si estoy en lo correcto, ahí está. Tengo tres y no me han avisado nada. Así que vamos a seguir cazando. Buena turdidita. Bueno, interrumpidita más bien. Nos hallamos un strike que venía luego aterrizando después del scrap. Digo scrap, perdón. Así que pues con esto tendremos cuatro piedras. Creo que antes de meterme debía haber investigado cuántas se necesitaban. Ahí está, ya se petateó. Vamos a seguir cazando. A ver, ya ripió la ardilla esta súper desarrollada con esteroides. Vamos a recibir otra cronopiedra. Desafío, desafío completado, de paso. Buena noticia. Ahí está la cronopiedra. Tenemos seis. Y... Chinga, sigue sin pasar nada en el mapa, banda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? A ver, pues esta salamandra fue la octava víctima. El octavo tributo. Otra vez ya me siento como en Yu-Gi-Oh! tributando mis monstruos para sacar uno más perrón. Este fue el octavo. Tengo ocho monedas. Este... Y sigue sin pasar nada en el mapa. Posiblemente sea yo el que está mal. Posiblemente, pues... No te avise, ¿no? Posiblemente solamente hay que ir al templo. Y ya, ¿no? Quiero creer que el templo es aquel de allá. Que se ve como súper majestuoso. Así que... Pues vamos, ¿no? Vamos a acercarnos. Y a lo mejor incluso ahí mismo nos dice, ¿no? Ah, pues tienes tantas. Te faltan tantas, ¿no? Así que... Pues vamos a averiguarlo, bandita. Llegué más rápido de lo que... De lo que pensé. Creí que estaba... Creí que estaba más lejos el... El templo. A ver, vamos a entrar. Primicia. Para mí, nunca había entrado a... A este templo. Falta ahí. Entra. No, tío, ¿qué crees? Este no es el templo. Pero bueno, esperemos que sí. ¡Ulo! Sí, no. Sí, sí. Tiene que ser. Tiene que ser. Y ahí está en el centro la cosa esa que hay que... Donde hay que poner las cronopiedras. El zángano como que se asustó. No sé qué ruido raro hizo. A ver, vamos a ver. ¡Ah, sí! Son ocho. Justamente ocho de ocho. El Paradoxicón está recargando. Se completa el evento isleño para llevar al cronóboro a su línea temporal. No manches. O sea, no nada más va a aparecer. O sea, tengo que hacer cosas primero. ¡Uy, uy! Anonidad temporal. Se han rastreado cambios en el tiempo. Veo la ubicación señalada. Pues es aquí, ¿no? Ok. Ok, ok, ok. ¡Ulo! 20 segundos, banda, para que empiece esto. ¡¿Qué me van a echar?! ¡¿Qué me van a echar?! ¡Ulo! Apareció de repente un Ember Mane. Vamos a tratar de bajarlo rápido. Bueno, me llevé un golpecito, pero... Tratemos de reventarlo rápido. No es como que el Ember Mane se caracterice por tener muchos puntos de vida ni nada por el estilo. Así que, pues esperemos que caiga rápido, ¿no? Bueno, se la ha pasado en el suelo a este pobre. Ya casi se aturdió otra vez. Ahí está. Ya ripió. Vamos a ver cuántos nos ponen como parte del evento. Recuerden que para mí todo esto es nuevo, así que... Pues no sé contra qué me voy a enfrentar ahora. No, man. Es otro Ember Mane, en serio. En serio, otro Ember Mane. Y no tenían otra cosa. Ahí está. Pues ya ripió también. Lo que sí es cierto es que esta se está convirtiendo como que en la mejor isla para farmear, ¿eh? Porque te sale variedad de Vigimots. Les puedes tragar sus partes. Además te dan fragmentos para las facciones pasadas y futuras. Te sale... ¡Oh, caray! Ahí pensé que era... ¡Ah, caray, caray! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Uy! ¡Se lo va a comer! ¡Uy! ¡Se tragó una izaga, güey! A ver, mucho gusto, Crono Bro. Yo soy Tubic. Y he venido a romperte tus cositas. Ahí se puede montar, abuelita de Batman. ¡No! Me tardé, F. ¡Hola! Sí baja duro el men, ¿eh? Típico ataque radiante. ¿Qué? La cola ya me estoy imaginando el dolor de cabeza que va a hacer quebrarle. Sobre todo porque es microscópica. Ese ataque también como muy característico, ¿no? De... ¡Ah! De los Vigimods... Radiantes. Vamos a ver qué tanto le... ¡Hala! Me tomó luego luego. Igual y me tardé en subir o no sé, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se fue. ¿Dónde vas, perrillo? ¡Vaya! Aquí está, aquí está. ¡Hala! ¡Van un man! ¡No te turbopasas! ¡Te lanza! ¿Qué fue eso? Ni siquiera vi el ataque. Nada más me cayó el... ¡Uy! ¿Lo va a hacer otra vez? ¡Ah, no! Se está comiendo otra cosa. ¿O sí lo va a hacer otra vez? No lo hagas otra vez, no lo hagas otra vez. Venga, vamos a soltarle y no se lo pegué, padre. Ahí está, ahora sí. Muy buen golpe. Y creo que no le he roto nada, ¿eh? La buena noticia es que ya le quitamos el primer cuadrito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya le rompimos algo. La buena noticia... Es que... Creo que eso se podía interrumpir. Es que... Ya le quitamos el primer cuadrito de vida. Ya nos derribó una vez el desgraciado también. Y por poco y una segunda vez. Sí está rudo, ¿eh? Sí baja. Como que a pesar de que la isla... ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? A pesar de que la isla no es nivel... Pues el más alto ni nada. ¡Hala! Ya me encerró este men. Pues sí necesitas traerte una build fuerte porque... Ya como tal el cronómero, pues... No es cosa... No es cualquier cosa. Ahí está. Me tronamos otra cosa. Y curiosamente fue la cola, ¿eh? Esa que pensé que nunca la iba a cortar... Es la que le acabo de... De cortar al men. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mejor me lo brinco, ¿no? No vaya a ser. No me dio confianza. Ok. Recuerden que todavía no me sé ningún tipo de movimiento. Así que... Si me truena... Otra vez va a ser... Un ataque manchadísimo. No. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Ese ataque qué? No me sorprendería si me gana, la verdad. Esperemos que no. Porque pues es la primera vez que lo enfrento. Pero... No me sorprendería. Y como que vi... Creo que ahí se podía interrumpir, ¿eh? Me pareció ver el iconito arriba. Y creo que sí, efectivamente lo interrumpimos. Y me salvé de pura casualidad, ¿eh? De... De su ataque. Si no hubiera estado elevado por el ataque de mi pica. Por el especial de la pica. De las hojas encadenadas. ¿Quién sabe qué? ¿Qué me hubiera hecho ahí el desgraciado? Hace rato me bajó con un movimiento así. Necesito recargar mis especiales. Hola. No puede ser. Ahí se puede interrumpir, pero... Se mueve muy rápido. No manches. Hola. Aquí lo mejor creo que es mantenerse a raya. Que dispare lo que quiera. No sé si ahí se puede interrumpir. Creo que no. No manches. Otra vez me salvé, pero de milagro, ¿eh? Mucho ojo con ese ataque. Cubre todo el campo. Es como los del Torgadoro y el Agaru. Y el Lurska. Pero... Pero este lo hace muy constante. El Torgadoro como que te avisa mucho. Y te da tiempo, ¿no? De huir y de hacer lo que tú quieras. Pero este men como que no, ¿eh? Entonces lo podemos montar. A ver qué tanto le podemos hacer. Me bajó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uf! No manches pedazo de esquive. Pedazo de esquive. No es cierto. Se desapareció el desgraciado cuando le quería pegar el combo. Y mira, así tiene ahí las rayitas para interrumpir. ¡Oh! Muerto. Muerto, bandita. ¡Muerto! Primer cronómetro que enfrentamos. Muere. Y si estoy en lo cierto, le alcanzamos a romper bastantes partecitas, ¿eh? Según yo, le alcanzamos a romper bastantes. Así que esto está... Está bueno. Está bueno. Está bueno. Ahora voy a ir a Ramsgate y voy a ir evaluando cuántos vamos a tener que matar. Ah, mira. Y aparte, pues un evento isleño normal te da tus recompensas y todo. Fragmento de alma. Ok. Nice, nice, nice. Ahora voy a ir a Ramsgate y vamos a empezar a evaluar cuántos cronobores más o menos vamos a tener que matar. Para, pues hacer todos sus sets, ¿no? Recuerden que tenemos una misión de hacer toda su armadura. Y, pues, evidentemente, pues nos surgen las armas también, ¿no? No manches. O sea, yo sentí como que le había roto mucho. Y, pues, miren. Vamos a checar qué le quité. Fragmentos de luz solar. Cenista 1. Ay, de hecho es un material épico, ¿eh? Curioso que me lo haya dado tan rápido. Pero me dio 4. 4 fragmentos épicos. Corazón de oro me dio 8. Cenista en 10. Se va a juntar rápido. Colmillo roto es común también. Se obtiene al romperle la cabeza. 1 de 2. No está mal. Digo, pues, matar 1 te da 1. Pues, está bien. Material común. La cola reluciente. También requiere 2. Pero aleta temporal. Se supone que es común del ala de cualquier cronobro. Y no obtuve ninguna. Esto significa que le rompí todo menos las aletas. ¿Ok? Las alas, pues. Las alas. Le rompí todo menos las alas. ¿Ok? Hay que tener... Hay que poner especial atención con esto. Porque... Pues, te pide 3. O sea, no nada más no se la rompí. Es el material que más pide. Sin contar, obviamente, el corazón de oro. Que bueno, de si se me dieron muchos. Pero, ojito con las aletas. ¿Eh? Que parece que va a ser como la cola de Lurska. O bueno, quizás simplemente no me concentré en esa zona. ¿No? Vamos a darle el beneficio de la duda. Pues bueno, mis queridos sobrinos. Pues hoy aquí nos vamos a quedar. Recomendación que les puedo dar para farmear más fácil al cronóboro. Pueden usar exactamente la build que yo traía. Nada más cambien las hojas del tracks. Ya saben que a las armas legendarias le puedes poner la célula que quieras. Tienen espacio prismático. Así que quítense las hojas de la garus y pónganse las del tracks. ¿No? Creo yo que podría ser una solución para poderlo farmear rápido. Seguimos respetando, pues, afilado y todo eso. Si quieren, preparo la build de todo modo. La trago en otro video. Y la pruebo también a ver si es cierto que vamos a poder romper con ella tan fácil al cronóboro. Por lo pronto, pues, aquí me despido, gente. Y si tienen alguna duda, algo en especial que quieran saber, que quieran que traiga al canal luego de esta actualización de este parche. Que en lo particular me va gustando bastante. No duden en decirlo en los comentarios. Y como siempre lo prepararé para ustedes. Por lo pronto, gente, muchas gracias por ver. Los espero en el próximo video. Yo soy el tío Vic y... Adiós.